Hola, mi nombre es Milagros Mini, tengo 18 años, represento al Departamento de Iglesia. El motivo por el cual quiero ser reina es para poder representar a mi provincia de la mejor manera posible y poder ayudar a los más acarenciados. En este caso me gustaría enfocarme más en los niños porque es algo que me conmueve mucho y son el futuro de nuestra sociedad.